Bailas con la música y las chicas que se están tomando unas margaritas Las invitas y te cuentan que ellas son de París y de Japón Y Río, donde bailan con el sol Mueves los pies al compás para adelante y para atrás Y de pronto te das cuenta que ellas y las copas te calientan Se han subido a tu cabeza con el sol, con el sol ¡Suscríbete al canal! 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 Bailas con la música y las chicas que se están tomando unas margaritas Las invitas y te cuentan que ellas son de París y de Japón Y Río, donde bailan con el sol Mueves los pies al compás para adelante y para atrás Y de pronto te das cuenta que ellas y las copas te calientan subido tu cabeza, con el sol, con el sol. Sunny day, summer, sunny day, celebrate and let me hear you sing. Sunny day, summer, sunny day, just keep on moving to the summer moon. Oh-eh-oh, kalimba de luna. Oh-eh-oh, kalimba de amor. Oh-eh-oh, kalimba de luna. Oh-eh-oh, kalimba de amor. Now all the ladies in the house, let me hear you scream. Even all the men in the house, let me hear you scream. Because we're going to party hardy all day and night. And if you didn't come to party, better leave the sight, leave the sight, leave the sight, leave the sight. One, two, three, come on! Sunny day, summer, sunny day, celebrate and let me hear you sing. Sunny day, summer, sunny day, just keep on moving to the summer moon. Oh-eh-oh, kalimba de luna. Oh-eh-oh, kalimba de amor. Oh-eh-oh, kalimba de luna. Oh-eh-oh, kalimba de amor.